Hablamos de este convenio con el club alemán Bayer Múnich, la posibilidad de que vinieran entrenadores alemanes Algunos de ellos no hablan el castellano, tuvieron que venir con un traductor y impartir ese fútbol alemán tan característico, tan triunfante, tan metódico y una oportunidad de capacitar a 400 misioneros y más de 20 directores técnicos Estoy muy contento, es una buena experiencia y me veo muy bien preparado para lo que viene Mi sueño es jugar en un equipo de primera y ayudar a mi familia Yo soy profe de educación física, a mí me parece fantástico que el gobierno y las ligas hayan tenido la iniciativa de traerle a los chicos esta oportunidad de aprender tanto Esto es una experiencia única para nosotros, todos los profes que estamos acá con una institución tan prestigiosa como el Bayer Múnich Cuando mi profesor me dijo, yo quedé re emocionada Yo sabía que iba a llegar a este punto, me propuse y lo logré Nosotros trabajamos muy intensos en estas dos semanas y siempre estaban conmigo muy motivados y recibimos mucho más. Creo que fue muy intensos para ambos lados, pero... El apoyo gubernamental, mejor dicho, es fundamental para el desarrollo del deporte, ya que ninguna sociedad puede funcionar bien si no hay el deporte y principalmente los valores que injulca el deporte, ¿no? Importante destacar que esto es en distintos puntos de la provincia, como en Crucero, en Puerto Piraí, en el Mundialista Sí, y que es para hombres y mujeres, jugadores, jugadoras y directores y directoras técnicos que también es muy importante y que un dato no menor es el Bayer Múnich, perdón, me tengo que meter acá porque no es cualquier club, es el Bayer Múnich que es un club que se destaca, los alemanes se destacan por su filosofía de juego y de vida, digamos, y por eso está marcada también la presencia del Bayer Múnich para formar a directores técnicos y a jugadores Y por eso ganan tantos mundiales, Diego También, por eso ganan tantos mundiales Y tal cual, es cierto Tengo conocidos, de hecho, que han podido hacer el esfuerzo, directores técnicos En fin, que importante, vos antes tenías que irte de la provincia para este tipo de prácticas Y aparte ni lo soñaban directamente Ni lo soñaban, imaginate tener esto acá La estrategia, el diseño de esta estrategia para potenciar justamente el deporte que es parte de lo que es todo este contexto de educación disruptiva también Sin dudas, un factor central para nuestra política deportiva Ha sido convocar al prestigioso club de fútbol alemán Bayer Múnich Para llevar adelante un proyecto de desarrollo deportivo en misiones Generando una oportunidad histórica para miles de jóvenes misioneros Que pueden interactuar con estrellas mundiales Y ser evaluados en proyectos de élite La llegada del gigante mundial del deporte como Bayer Múnich Representa la creación de un espacio inédito Para el desarrollo deportivo y las prácticas saludables en la República Argentina